Bendiciones, yo soy Arias Luzón y como siempre es un grato placer que puedas acompañarme en esta transmisión como todos los miércoles y viernes. Tomaremos como siempre los primeros minutos para discutir un tema muy interesante. El día de hoy estaremos analizando esta información de que lamentablemente el Centro Nacional de Visas ya no estará recibiendo llamadas. ¿Qué implica esto? ¿Esto es relevante o no? ¿Qué otras maneras tenemos de contactar al Centro Nacional de Visas? Todas estas informaciones luego de la pausa, así que acompáñenme, síganme en Instagram si no me siguen, los de Instagram, síganme en YouTube si no me siguen y nos vemos luego de la pausa. ¡Súper agradecido como siempre de que puedan acompañarme! Si usted por si acaso es la primera vez que se encuentra con uno de mis videos, mi nombre es Arias Luzón, yo soy consultor de inmigración y en este canal subimos contenido de manera recurrente para ayudarle a que usted pueda llevar de cero a cien de manera exitosa todos sus procesos. Que usted pueda, ya sea solo o con la ayuda de alguien, pero que usted esté en pleno conocimiento de sus procesos y como muchas personas puedan llevar sus procesos solos o puedan, si alguien les está guiando, usted tenga completo control de todo lo que esté pasando respecto a su proceso. Así que le invito a que usted se suscriba al canal, es totalmente gratis, dándole al botón suscribirse, dele like al video, siempre deje su comentario, si usted me sigue en YouTube pero no en Instagram, vaya síganme en Instagram, arroba ariesluzon, si me sigue en Instagram y no está suscrito a mi canal de YouTube, vaya a mi canal de YouTube, ariesluzon, para que pueda ser parte de esta comunidad. Como ya había adelantado en la introducción, pues la más relevante noticia en el ámbito de inmigración es que el NBC desde el día 23 ya no acepta llamadas. Esta información ya la habíamos posteado en nuestra cuenta de Instagram, que por eso le invito a que usted me siga por ahí, porque a veces no tengo la oportunidad de hacer un video como lo estoy haciendo en este momento, sin embargo, en Instagram puedo publicar cualquier información, hablamos de la cita, de los tiempos. Y todo lo relevante al ámbito de la inmigración, por ahí nosotros lo compartimos, así que le invito a que usted me siga. Esta noticia la supimos por medio de un suscriptor, porque realmente no llamamos todos los días al Centro Nacional de Visas, sin embargo, uno de nuestros, bueno, más bien clientes, que le habíamos solicitado que llamara, para confirmar algo, pues nos notificó que cuando intentó llamar, el sistema automático le estaba diciendo que ya el NBC no aceptaba llamadas. Y ya ustedes se podrán imaginar quizás la sorpresa que se lleve esa persona y que me lleve yo también. Bien, digamos que hay opiniones encontradas respecto a esta noticia, hay muchas personas que entienden que es irrelevante, que realmente le da igual. Probablemente para la mayoría de personas realmente no es una noticia muy relevante, pero en nuestro caso que conocemos la ventaja, el alcance que puede tener, que uno pueda comunicarse, aunque tenga que durar quizás 40 minutos, una hora 30, esperando en la línea, sabemos, ¿verdad?, lo importante que era poder resolver una situación en ese tiempo, tener que esperar 45 días que le respondieran a uno una inquiry. Vamos al sistema ahora para mostrarles el anuncio oficial del NBC, vamos a ver cuál es el método alternativo para comunicarse, y vamos a hablar también en qué ocasiones es necesario que usted se contacte con el Centro Nacional de Visas. Así que vámonos a pantalla. Vámonos a pantalla. Ok, aquí tienen en sus pantallas, esta noticia dice, suspensión de la línea telefónica de consulta pública del Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas cuenta con un teléfono que era, digo era ya porque obviamente no está, el 603-334-0700, era un número al que llamábamos con bastante regularidad. Y como vemos acá nos dice, para abordar los retrasos críticos, y esta oración y este término sobre todo de crítico me llama bastante la atención. El Centro Nacional de Visas suspendió nuestra línea telefónica de consulta pública a partir del 23 de mayo, si hace unos cuatro días al día de hoy. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente. La suspensión de las líneas telefónicas de consulta pública no impedirá ninguna función esencial del Centro Nacional de Visas, y las personas aún podrán comunicarse con nosotros utilizando los métodos identificados a continuación y encontrar información sobre consultas comunes. Y abajo nos especifica que usted puede visitar la página del NBC State Go para obtener instrucciones detalladas sobre cómo procesar, cómo debe proceder su caso, ya que hay personas que llamaban para cualquier mínima cosa que usted se pueda imaginar. Para las personas que tienen visa de inmigrante, pueden utilizar el formulario de Public Inquiry, y abajo hay una tercera nota que dice que por favor no enviar consultas repetidas, y nos habla de la herramienta de Time Frame para uno determinar cuánto tiempo están tardando. Y vamos a ver eso, vamos a ver cuál es el formulario de Inquiry. Este es el formulario, es la otra vía por la cual usted se puede comunicar con el Centro Nacional de Visas. ¿Por qué era tan importante la comunicación con el Centro Nacional de Visas? Porque habían cosas que uno necesitaba, situaciones que tenía que corregir en lo inmediato, o que quizás uno, qué sé yo, encontraba que no era necesario esperar 45 días para que le resolvieran, por ejemplo. Hay una persona que cuando sometió la petición era residente y quiere hacer la actualización porque se hizo ciudadano, pues, no, perdón, esto lo hacía por el Public Inquiry, cosas por ejemplo que uno hacía a través de la línea telefónica. Por ejemplo, usted, que era quizá lo más común, usted le aprobaron su caso en UCIS, y usted espera varios días, una semana, tres semanas, porque le llegue su welcome letter con los accesos y nunca le llegan. Se supone que también debería llegar el correo electrónico, pero usted cometió el error, hizo su proceso en papel, y digo en papel porque en línea usted tiene que tener un correo obligatorio, pero lo hizo en papel y no colocó un correo electrónico, o el correo lo escribió de manera incorrecta, o ese correo ya no está disponible, a usted nunca le van a llegar los accesos. La única forma es comunicándose con el Centro Nacional de Visas. Entonces, en vez de someter un Inquiry que dura 45 días para responderle, usted llamaba por teléfono, duraba 40, 50, 1 hora 15, 1 hora 20, 1 hora y media en teléfono, y podía conseguir los accesos en dos minutos. Le preguntaban nombre del peticionario, perdón, su número de recibo primero, nombre del peticionario, nombre del beneficiario principal y fecha de nacimiento. Y se lo dictaban por teléfono, y algo que usted pudiese durar 45 días más lo podía obtener inmediatamente. ¿Qué otras cosas se podían resolver? Reportes que se tenían que realizar. Por ejemplo, a usted erróneamente le están pidiendo un documento en los seis pasos, o usted está cargando algo que le están, que está correcto, pero ellos se lo están rechazando. Usted llamaba, solicitaba a un supervisor, ese caso se le levantaba un reporte, y usted podía tener aprobación de su caso. Es algo que se puede hacer igual por el Public Inquiry, pero usted tiene que ser lo más explícito posible ahí, porque si usted no lo es, y le envían un requerimiento de mayor información fácil, o sea, estamos hablando de que cada vez que usted envía, era una pérdida de tiempo de 45 días. Entonces, ya no tenemos esta opción, lamentablemente tenemos esta opción de Public Inquiry, que vamos a ver, acá usted simplemente tiene que poner su número de caso o número de recibo de UCI. Esto sirve para todo, para pedir acceso para todo, nombre completo del aplicante, fecha de nacimiento del aplicante, nombre completo del peticionario, quién es usted, si es el peticionario, el aplicante principal, algún abogado en récord o otra persona. Acá usted escribe lo que usted necesita, qué es lo que está solicitando, qué está requiriendo, y en esta parte de acá usted puede poner hasta cinco attachments. Esto se utiliza mucho cuando usted desea cancelar una petición, cuando desea hacer una actualización de categoría, que por esta vía que se hacía, para notificar que usted estaba haciendo 6, que iba a ser un proceso de ajuste de estatus. En fin, para diferentes tipos de requerimientos hemos utilizado mucho esto, pero la complementamos con la opción de la vía telefónica, que ya lamentablemente no tenemos. Vamos a ver Public Inquiry. Vamos a ver la opción de NVC Time Frame para ver cuánto está tardando. Para que usted aprenda, vamos a hacerlo desde aquí. NVC Time Frame. Vamos a ver cuánto estarían tardando en la actualidad el Centro Nacional de Visas para responderle. Y dice aquí que el 23 de mayo, que cuando ingresó esto, estaban revisando los casos del 23 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo. Exactamente dos meses para darle respuesta. Y usted sabe o se imagina que esto va a incrementar, va a incrementar, porque ahora, como no existe la línea telefónica a través de la cual se podían resolver algunas situaciones, ahora todo el mundo va a comenzar a escribir para lo mismo que estaba escribiendo antes, va a saturar el sistema y esto va a crecer. Si se mantiene o aún mejor se redujera, yo me sorprendería bastante, porque la lógica indica que el sistema va a volverse a saturar y eventualmente va a ser necesario. Bueno, no diría que apertura en las líneas, pero que contaten más personal o el tiempo lo van a incrementar. Así que ya usted sabe que un requerimiento que usted haga fácilmente pudiese tardar, no sé, tres meses por ahí. Así que esa es la situación. Como yo le dije, en mi caso para el trabajo que realizo era súper importante. Si usted tiene sus seis pasos aprobados o está en ese proceso, probablemente usted no va a necesitar nunca contactar al NBC, a menos que, como yo le dije, tenga algún inconveniente con algún documento que le están rechazando y que usted sabe que es correcto. Tomando como parámetro la lista que ellos nos dan con las características de los documentos y a veces hay que someter un reporte. Así que esa es la situación. Lamentablemente, el Centro Nacional de Visas ya no aceptará llamadas, como le dije. No es algo grave. Vamos a poder seguir resolviendo un poquito más lento y nada. Vamos a ver qué pasa en lo adelante. Ojalá y que más adelante restablezcan el sistema de llamadas, por lo menos, quizá un sistema automático que uno pueda darle algunos datos y ese tipo de información como los accesos o someter algún tipo de reporte, que era lo que básicamente uno hacía y es la razón por la cual a mí realmente me desagrada la noticia. Pero bueno, es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Así que ya usted sabe, vamos a partir de ahora a comunicarnos a través de la herramienta de Public Inquiry que siempre ha existido o hace bastante tiempo. sin embargo, para algunos casos llamamos, para algunos casos hacíamos por esa vía. Así que vamos a una pequeña pausa y al regresar vamos a comenzar a responder sus preguntas, revisar sus casos. La gente de Instagram que tiene preguntas vaya a YouTube para que se sume a la transmisión y pueda hacer su pregunta. Luego de la pausa nos vemos. no se vaya a mover. Vamos a responder preguntas. Ok, por aquí estamos. Vamos a comenzar a leer lo que tenemos por acá. recordándoles a todos que este número que está, verdad, debajo de en vivo es el número al cual usted debe de enviar sus números de caso invoice. No lo pongan en el chat. Si tiene alguna pregunta corta, no me vaya a poner un listing, por favor, que usted no quiere compartir por acá por el en vivo, también la puede escribir por Instagram. Pero en todo momento siempre tiene que escribirme al chat de YouTube y decirme o indicarme los cuatro últimos dígitos de su teléfono para yo poder buscar el chat. Otra cosa también es que ah, bueno, que los super chats siempre tienen prioridades. Eso siempre lo hemos indicado. Así que vamos a comenzar a responder las preguntas inmediatamente. Veo que la gente se está yendo. no le interesa la transmisión. Un día te voy a poner un video, un título, un video, algo como un título así de esos a ver cuánta gente se van a meter porque la gente ingresa en cantidad para ciertas para ciertos temas. Arisleida Corona nos dice buenas noches, Aries. Dos preguntas. Me aceptaron los seis pasos el 28 de febrero, pero aún no tengo la aprobación. ¿Cómo que se lo aceptaron pero no tiene la aprobación? ¿Para cuándo será? ¿Para cuándo cita en República Dominicana? Ok, bueno, lo primero es que me tiene que especificar a qué se refiere con que le aceptaron el 28 de febrero porque la aceptación va junto con la aprobación. Entonces, yo imagino que usted lo que quiere decir es que usted sometió los seis pasos, que usted culminó, sometió todos los documentos el 28 de febrero, marzo, abril, mayo. Si es así, le debieron haber ya revisado, no sé qué raro. Y la aprobación puede ser en cualquier momento dentro de los próximos seis a siete meses. Dice Juan Smith que me escribió algo al número terminal. Ah, déjame ver si tengo un superchat que no revise. No, no tengo superchat. 3209. Dice, revisa mi caso, por favor. Mi madre tiene cita la semana que entra y quiero saber que está todo. Ya la abogada dice que realizó. Si ya su abogado le dijo que está bien y usted sabe cómo entrará a su caso, ¿por qué? Usted me pone a mí a revisar. Usted no confía en su abogado. Si no confía en su abogado porque lo tiene, no tiene como mucho sentido. A mí me ofendería que un trabajo que haga yo lo esté revisando a otra gente porque eso quiere decir que usted no confía en mi trabajo, pero cada quien con lo suyo, ¿no? Si usted no confía en el trabajo de una abogada, un abogado, quien sea, no trabaje con esa persona. Ok, estoy dentro del caso. Es un caso que tiene efectivamente cita, categoría IR5 con seis pasos aprobados. Es lo que digo, mire, esta persona terminó, ah no, terminó el 30 de junio. ¿Y por qué le tocó citar tan lejos? Aquí le están diciendo que hemos abierto el formulario DS-260 para que usted realice la información del pasaporte actual para poder asegurarse y que faltaba el pasaporte. Entonces, vamos a ver, efectivamente el DS-260 ya está cerrado y el pasaporte que se necesitaba fue cargado el 23 de mayo. Este caso está bien. Lo que había que hacer de acuerdo a los mensajes ya fue hecho, mi estimadísimo. Dice Aris Leida, hola Aries, aunque esté aprobado ADNC, ¿puedes subir a la plataforma todos mis documentos de bacterios cópicos? Espero su respuesta. Sí, mi estimadísima, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Recuerde que todos esos documentos de antecedentes judiciales usted tiene que traducirlos. Deben estar traducidos. Dice Marcos Torres, buenas tardes, Aris, una pregunta. Si un hermano ciudadano pide a toda la familia de su hermano y uno de los hijos del beneficio principal se casa, pierde el trámite, claro, para usted ser derivado de un caso tiene que estar soltero, tener menos de 21 años. Aquellos que la ley de protección al estatus del menor que les cubra luego de los 21 no pierden el beneficio, pero hay que estar soltero y por debajo de 21. O sea, que en el momento en que usted se casa pierde la elegibilidad para ser derivado de un caso, derivado de un caso. La gente de Instagram, vaya a YouTube para que pueda preguntar si quiere preguntar, si no puede quedarse viendo por ahí. Y dije, Juan Smith en otra pregunta. No. Pero ven acá, ¿cuántas preguntas hace Juan Smith? Hola, Lila W, ¿cuántas páginas se suben a la plataforma para actualizar? Las páginas que tengan. Regularmente eso es una página. Para una persona F2A de diciembre de 2020, ¿cuándo usted estima la cita? Como un año y medio, por ahí, un año y pico. Dice Marcos Torre, no, ya yo lo leí. Dice Santac, buenas noches, F4 de 2007, aprobada a seis pasos, agosto 2 del 2020, ¿para cuándo cita? Pero ¿cómo que ese F4 del 2017? No puede ser 2017, tiene que ser 2007, imagino yo. Porque es imposible que tenga seis pasos, que ni siquiera haya iniciado seis pasos, si ese es un caso de 14 años. Yo imagino que usted quería poner 2007 y es de agosto, están trabajando ya con casos de febrero, yo entiendo que como un año, un año y cachito, como dicen los mexicanos, creo, usted podría tener cita. ¿Qué dice Jocelyn? Que por favor revise su caso. 3710. Buenas Lizen, ¿podría revisar mi caso? Por favor, se entregó el W2, pero están pidiendo el 99, pero el abogado dice que es el mismo, no ayudenme eso Lizen. Le piden el 99 lo de mi papá, mi papá trabaja en una compañía. W2 y 1099, no es lo mismo. Que le diga que es lo mismo, le está dando mentira. Hay casos en los que aplican ambos y hay cosas en los que aplica un solo. Si usted es empleado de una empresa, usted va a entregar un W2. Si usted trabaja por cuenta propia o es contratista, entonces es un 1099 que le corresponde. Vamos a entrar en el caso, vamos a ver. pero como yo no conozco los detalles de su caso, yo voy a verificar simplemente lo que le están pidiendo. Yo no sé quién es su papá, no sé en qué trabaja, no he visto su afideo y no he visto sus números, por lo que yo no puedo darle una respuesta acabada del caso. Esos son los tipos de cosas que se debe de programar una consulta y revisar eso detalladamente en consulta. Avisar la declaración, ver si hay algún monto correspondiente al formulario 1099. Es un caso IR1 de El Salvador, no está aprobado el caso. Aquí dice que fomita los 1099 del 2020 de Adam. Y en enero fueron cargados los W2. Ahí lo están. Aparentemente habría que ver la declaración de impuestos. A ver si en la segunda página hay algún monto que corresponda a 1099. Quizás se le haya hecho algún tipo de trabajo como contratista, algo así y probablemente requiera un 1099. Si no, este es uno de los cosas de los ejemplos que le hablaba que uno llama al NBC. Uno podía llamar, sometí un reporte porque le están requiriendo un documento que él no necesita si él nunca ha tenido un 1099. Entonces, ya ahora usted tendría que esperar dos meses para que yo le den respuesta. Eso es un muy buen caso. Pero como le dije, mi estimada, no puedo ver el caso porque no tengo cómo confirmarle si en verdad lo necesita, si es un error, si es que le falta ese documento porque no conozco los detalles del caso. ¿Cómo van los F-22 México? Ya mencioné, ya había hablado de eso. Se están trabajando todo el último semestre del 2020 y casos de enero del 2021. No tengo notificación de más avances después de ahí. Dice Zuleika Gutiérrez, buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones. La gente que se está uniendo a Instagram tiene que ir a YouTube para que podamos responder sus preguntas. Hola Aries, ¿sabes por cuál mes van y reúno para cita consular? Tiene que decirme de qué país, Jennifer. Recuerda que aquí hablamos como de muchos países. Luis Alfredo Morales Ruiz, dice, ¿cuánto dura el NBC para aprobar la documentación enviada? Actualmente como dos meses y 20 días aproximadamente. Me llegó mi cita y mis seis pasos fueron aprobados nueve de febrero de este año. se reúna. Imagino a Yuriza que usted es dominicana y es así fácil. Felicitaciones. Zuleidy Valdés dice, buenas noches, soy F2B, aprobada 12 de marzo del 2020. ¿Para cuándo trender cita? Tiene que decirme el país, mi estimada. Recuerde que acá trabajamos con personas de diferentes países. Dice, buenas noches, saludos desde Cuba. Por favor, díganme, ¿cuál es el tiempo de espera los K1 que tuvo atraso? No manejo los tiempos de K1 de Cuba. De Cuba se maneja muy poca información porque los cubanos como que comparten muy poco de sus casos. ¿Cuál es el número para llamar a la embajada? ¿A cuál embajada? Existen muchas. Pero usted va, escribe en Google teléfono, embajada tal y le va a decir esa información. UCIS tampoco. Una vez me contestaron en español y ahora no hay manera, solo la máquina de contestar. ¿Se puede comunicar? Usted lo que tiene que saber hacerlo, pero yo tengo gente que habla siempre con el UCIS. Lo importante es o de las recomendaciones que usted lo haga temprano en la mañana porque si espera una hora pico, usted sabe que no hay forma de que se pueda contactar. Arias Buenas, F1, seis pasos aprobados, 17 de septiembre. ¿Para cuándo cita a República Dominicana? Bueno, mi estimadísimo, dos años y quizá más. Usted es septiembre del 2021 y están trabajando con febrero del 2020. María Guzmán dice, tengo los seis pasos aprobados en mayo de 2022. F2A y soy de Chile. ¿Para cuándo cita? En Chile, F2A. En Chile yo tengo que F2A, el tiempo de espera es de más o menos tres a cuatro meses. Hola, soy hijo de un residente permanente, amor de verdad, me aprobaron mi 130 ya un año y tres meses, pero me dicen esto sigue las instituciones del aviso si no recibe su aviso de aprobación antes del 20. Patricio, no entendí, no entendí el mensaje. Tiene que aclarármelo un poco. Dice Henry Monch, yo conseguí una, voy a tener que pagarle adicional a mí una de mi existente para que se quede conmigo a leer estos mensajes que cansan mucho. Soy del Salvador, seis pasos aprobados, mayo 22, F2A, ¿para cuándo tendría cita? En el caso del Salvador, para los F2A el tiempo de espera ronda aproximadamente los seis meses, seis a ocho meses. Perdón. Dice Leticia, buenas, ¿en cuánto tiempo envían el recibo de recibido en un caso de ajuste? No sé a qué recibo de recibido usted se refiere, si son a los Notice of Actions, pero yo no sé por qué la gente sigue trabajando así. Miren, yo envié un ajuste de estatus el martes. El miércoles en la mañana recibí la notificación de UPS de que ya estaba en sala. El miércoles en la noche recibí la notificación de que fue cobrado de mi cuenta y yo tengo varias notificaciones que ya supe que llegó, ya vi que me lo cobraron y tercero, vía mini mensaje porque utilicé la formación 11.45 me llegaron los tres números de recibos. Si esos recibos quieren no llegan ya, ellos le van a llegar en unos días, en una semana, dos aproximadamente, pero por qué no utilizar esos formularios y esos mecanismos para usted darse cuenta y darse cuenta de su caso. Pero bueno, si se refiere a los I-797, una semana y media, dos semanas más o menos en promedio. Hola desde Colombia, saludos, parcero. tenemos un caso F3 y ya cumplimos los seis pasos. Bueno, imagino que es que ya completó. ¿Podremos estar en Estados Unidos por lazo de tres meses y generar problemas en nuestro proceso? Bueno, en el proceso no, porque al menos de que usted no viole la ley, no, y la ley se viola si usted agota más de lo que la visa, de lo que el estatus de no inmigrante de su visa le permite. Pero definitivamente hacer ese tipo de cosas le puede costar que le cancelen la visa. Preguntan que si eso es temporal o permanente. Lo de la cancelación de la línea telefónica, no sé, yo imagino que es algo permanente, pero ahí ellos no dicen que es temporal, pero yo imagino que sí porque es una dependencia que debería tener una vía de contacto. Probablemente es una una acción preventiva, qué sé yo, como ellos dicen, para disponer de ese personal y que pueda procesar los casos por el nivel crítico, los retrasos críticos, como ellos dicen. Buenas noches, Lizen, soy F1, pedida por mi madre ciudadana, me aprobaron 6 pasos, 17 de abril 2020. ¿Podría tener 7 este año? Soy de República Dominicana. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. No les sabría decir cuándo porque están avanzando muy lento, pero ya están trabajando con principio de febrero. O sea que sí, 6, 8 meses por ahí para final de año o principio del otro. Si el señor lo permite. Dice por acá, soy padre de ciudadano, estoy en ajuste de estatus, ya me llegó el permiso de trabajo y de viaje hace dos meses. ¿Cuánto tiempo me falta para la residencia? Soy de Phoenix. Eso es imposible de predecirse, lo mi estimado. Pero regularmente los ajustes rondan por petición familiar entre 6 a 8 meses. ¿Cuánto puede tardar mi cita ya que cumplí los 6 pasos en abril 2021 pero no ha llegado a mi fecha de prioridad? Eso depende de los avances de la fecha de prioridad y el avance eso yo no lo puedo predecir. Saludos, buenas noches, bendiciones. Hola, ¿cómo está vivo en Puerto Rico? Me gustaría que me revisara mi caso, imagino, pero tiene que enviármelo mi estimada. Si no me lo envía no lo puedo revisar. Leilir dice, hola Arias, en el perfil del BAC no me pusieron mi segundo nombre. ¿Cómo que no lo pusieron? Eso es usted que lo llena. Pero en el DS y en el pasaporte está correcto. ¿Habrá algo inconveniente con eso? No, lo que se toma como base para emitirle la visa es lo que está en el DS-260. Imagino que cuando vaya a la SIDA le van a hacer la observación pero si está bien en el DS lo único tiene que a usted le debe de importar. Dice Arias, me gustaría saber cómo van los procesos IR-5 en Panamá. No tengo constancia de IR-5 en Panamá. Solamente de CR-1 y están prácticamente al corriente. El tiempo de espera rondá los dos meses aproximadamente. Pero no sé actualmente cómo está porque he trabajado muy pocos casos de Panamá. Gregorio, ¿cómo está usted? Bendiciones. Gracias por estar aquí a pesar de que usted ya completó su proceso. Bueno, imagino que ya usted tiene la visa, ¿verdad? Creo que me lo había dicho. Dice Enelvi Castillo, saludo, buenas noches, quizá avanza más rápido el NBC revisando los seis pasos. Ojalá y que sí. Ojalá y que sí que yo compense la falta de una línea con quien ve ahora de durar un mes y medio le van a aprobar en un mes y medio. Como llegó a haber momentos de que me aprobaran en tres semanas, en un mes, por ahí. Yo llegué a tener aprobación de seis pasos de un día para otro. En plena pandemia cuando estaban los ciudadanos que estaban atendiendo casos de ciudadanos. Muchísimo. Señores, vamos a tomar, a comenzar a tomar algunas llamadas. Llámeme. Vamos a tomar algunas llamadas y vamos a ir alternando. Vamos con este primero, este super chat de Luis que no lo había visto, discúlpame. Dice, hola Lisen, envié los antecedentes el 23 de febrero, lo cual el NBC me respondió el 24 de este mes pidiéndome los ingresos de mi esposa, lo cual envío y ¿qué tiempo demora para resolver el NBC? El NBC por lo regular tarda el mismo tiempo para hacer cada revisión y ese tiempo ronda los dos meses 6 y 20 días más o menos. Vamos a seguir respondiendo. Sabe que hay un delay en la transmisión. Cuando yo digo algo tarda como 15 minutos, perdí que minutos, como 15 segundos en que usted lo escuche por lo que vamos a, usted verá que va a comenzar a llamar ahora. Hola, soy F2A aprobada 6 de agosto del 2021. ¿Para cuándo tendré cita nieve? Tiene que decirme el país. Yo intuyo que usted es dominicana por el nombre y el apellido. Si es dominicana, estamos hablando que usted le debe faltar como un año y medio más o menos. Toma llamadas. Aries Luzón, buenas noches. Espera, me da un momentito, ya tengo que ponerle en altavoz. Espera, ¿sí que comienzan? Buenas noches. Buenas. ¿Con quién tengo el gusto y desde dónde y cuál es su pregunta? Mi hija de Santiago. Mi padre necesita viajar a la República Dominicana. Su presidencia está vencida. Me han dicho que puede viajar con el recibo o tengo que pedir el estíquel, la estampa que le ponen. Ese estíquel ya no existe, mi estimada. Eso lo cambiaron como en... Bueno, no recuerdo la fecha, pero hace meses que ese estíquel lo enviaron y la extensión, o sea, la extensión, lo que es la extensión es el recibo que le envían. Si usted lo lee, ahí dice que eso extiende por 12 meses y no me falla la memoria, la validez de su residencia. Correcto. Pues gracias, a la mi inquietud. A la orden, bendiciones. Aries Luzón, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y es de dónde? Le habla Carmen, deseo. Dígame Carmen. Gracias. Mira, Aries, yo soy de la mano americana y sería mi esposo, el país, el país única dominicana. Entonces, mi caso ahora, el 10 de junio, va a cumplir 8 meses y está en California. Entonces, California decía hace varias semanas que durará 8 meses y menos para ser aprobado. Y yo entré al centro de procesamiento y le dije que ya va a 19.5 meses. Entonces, ¿qué más hará? Mi estimado acá va a tener que esperar los 9.5 meses porque los tiempos son dinámicos y lamentablemente. Me encantaría decirle que le van a aprobar en los 8 meses y medio que es posible, pero tiene que esperar ahora hasta los 9 meses y medio para poder someter un reporte de que está retrasada. porque, guau, bueno, como dice la plataforma que va a aprobar en 8 meses y medio y ahora pudieron 9 meses y medio y aumentaron un mes. Sí, pero recuerde que esos tiempos no son estáticos, son dinámicos y son una proyección. Lo que dice ahí no es una garantía de que se va a cumplir así. Eso puede variar dependiendo de diferentes factores. Entonces, eso le da una idea, pero no es que usted debe de pensar que en 8 meses y medio exactamente mientras la van a aprobar. Eso es una proyección. En este caso, la proyección varió y es posible que incluso tarde más tiempo de ahí como puede tardar menos de los mismos 8 meses y medio. Ok, sí, porque mi decisión es que esta no ocurre en los 9 meses y medio. Exacto. Pero espera un poquito más y lo que sí le puedo decir es que deben estar el próximo a aprobarle. Si pasa de los 9 meses y medio, entonces usted debe de someter un case inquiry para notificar que está retrasado. Ok, ok. Ah, muchísimas gracias. Bendiciones para usted y los suyos. Aries Luzón, buenas noches. Buenas noches, le habla Gladys. ¿Cómo está Gladys? Bien, dándole gracias a Dios. Qué bueno. ¿De qué parte me habla usted, Dominicana? De Santo Domingo. Cuénteme cuál es su pregunta. Mi esposo tuvo un accidente en una pierna y lo van a operar. Le van a recontro y la pierna. Wow. Yo tengo visa, pero no sé por el tiempo que me tenga que ir. Yo puedo solicitar un expediente o qué puedo hacer. ¿Cuál es el estatus de su caso? Mi caso es F2B del julio 2020. Ah, no, 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 pues ahí lamentablemente no hay expediente que valga. Pero su esposo es que es residente. Residente. Pero su esposo es que lo está pidiendo. Sí. No, pues usted no es F2B, usted es F2A. F2B es para hijo de residente. Sí, F2A. Pero ya usted hizo seis pasos. No, no, no está aprobado el caso. Bueno, mire, usted tiene dos opciones. Usted puede ir y usted puede permanecer hasta por 180 días en Estados Unidos. Yo no le recomiendo que lo dure porque le puede causar problemas en su visa. La otra opción es que usted vaya y si al final entiende que tiene que quedarse con su esposo, haga un ajuste de estatus. Ok, y da tiempo a hacerlo antes de agosto. Bueno, el ajuste no es que hay que hacerlo antes de agosto. Usted lo que debe es de someterlo por lo menos si es que el boletín cambia, pero todavía no tenemos seguridad de que eso vaya a pasar. Un ajuste de estatus uno lo hace hasta el mismo día y se envía. Eso no es una complicación. Pero entendió sus opciones, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo del expedite pudiese funcionar, pero si usted hace un expedite va a tener que venir a Santo Domingo y venir a su cita y todo eso. Entonces, tiene la opción de ir y durar los seis meses que le corresponde la visa, o sea, que la visa le otorga, que no le recomiendo que lo haga porque le va a afectar la visa. Puede solicitar un expedite por la agitación del esposo, si él está en una situación de incapacidad o puede quedarse en Estados Unidos y así lo determina y hacer ajuste de estatus. Pero yo puedo solicitar el expedite y un tiempo y volver aquí a recibir la cita. Si se lo aprueban, sí. Sí, en el caso está aprobado, no importa. Exacto, usted viene. Ah, pero espérese, que perdí de vista que no estaba aprobado por UCIS todavía. El expedite no sí se puede hacer, el problema es que eso solamente aprueban causas o sea, solamente causas humanitarias de peso. No, no, tiene la opción de agotar el tiempo de su visa y regresarse antes de los 180 días o hacer una solicitud de ajuste de estatus. Bueno, pues muchísimas gracias. bendiciones, que se recupere su esposo. Ok, gracias, bye. Ariel Luzón, buenas noches. Sí, buenas noches. Buena, ¿cómo está usted? Bien, ¿usted cómo se encuentra? Yo tranquilo, gracias a Dios, mejor de que le escucho. Cuénteme, por favor, de dónde me llama y cuál es su pregunta. Sí, yo estoy en Estados Unidos hace cuatro meses, vine con mi B1 y B2, soy americana, tengo, perdón, mi novio es americano, tengo dos preguntas para usted. La primera es, si me caso antes de que vengan los seis meses, ¿qué procedería? ¿un ajuste de estatus o qué? Bueno, como su esposo es ciudadano, la ley permite que usted pueda presentar el ajuste aunque ya está fuera de la vigencia de su estatus de no inmigrante. Lo ideal sería que usted lo hiciera antes, pero usted se puede pasar de los seis meses. Ahí se le cayó la llamada, se le acabaron los minutos. Bueno, mi estimada, le voy a seguir reponiendo su pregunta por aquí, la segunda no sé cuál era, pero imagino que quisiera con de tiempo o algo así, pero bueno, le estaba comentando que usted tiene la opción de los parientes inmediatos de ciudadanos, la ley permite que usted pueda presentar sus ajustes a pesar de que ya se haya vencido su estatus de no inmigrante, en este caso, los 180 días que le concede la visa B1-B2. Entonces, usted puede perfectamente casarse y ya sea antes, bueno, se puede casar antes o después y puede presentar el ajuste antes o después y lo ideal sería que lo haga antes de los 180 días, pero puede hacerlo perfectamente después. En el caso de los parientes inmediatos, estamos hablando de los cónyuges, hijos menores y padres de ciudadanos, el resto de los vivos necesita someter su solicitud dentro del periodo de su estatus de no inmigrante, en este caso, visa de turista. Son 180 días o lo que autoriza el oficial de CBP cuando usted ingrese. Martina, entré al sistema con ese número y no me sale ningún número de caso, parece que usted envió a otro lugar. Hay mucha gente de Ecuador que me están siguiendo, tengo muchos mensajes de Ecuador aquí. Se acabaron las llamadas, bueno, vamos a resolver un par de preguntas. Saludos, ¿en qué fecha están trabajando los parientes inmediatos en El Salvador? Pariente inmediato es un término muy genérico, no necesariamente, yo tengo por acá que los IR1 están al día, es decir, que tan pronto le aprueban, usted más o menos en un mes y medio podría tener cita, un mes y medio o dos meses. Dice Deyanira, un estudiante emigrante que entró con visa puede tener un beneficio? No entendí la pregunta, mi estimadísimo. ¿Qué cómo hace un super chat? Sencillo, al final del cuadro hay un botón con un signo de número que usted le da, luego le aparece otro cuadro para que usted ponga una cantidad, le va a preguntar qué monto usted quiere pagar, le va a dejar escribir un mensaje y después usted envía. O sea, yo no me comí algo que me ha caído muy mal, muy mal, muy mal. Tengo el estómago guerreándome desde hace rato. Así que llámeme para distraerme. Ok, bueno, déjame seguir poniendo un mensaje en lo que la gente sigue llamando. Dice Stephanie que si puedo revisar su caso 30-22. La gente de Instagram estamos en vivo por YouTube. Vayan a YouTube para que puedan hacer su pregunta. Hola, soy esposa de Ciudadanos, me hizo la petición 30 de julio del 2021 en Nebraska. Hasta el momento no tenemos ningún avance, nada más que está siendo revisado, no me deja someter inquiry. Puede chequear mi caso. Es que no hago nada con entrar porque me va a decir lo mismo que le está diciendo usted, que su caso está siendo revisado activamente. Yo no puedo, o sea, no hago nada con ver eso. Si su caso está retrasado de acuerdo al tiempo de procesamiento que le indican, usted puede llamar a UCIS y hacer el reporte porque le debería dejar, pero me ha pasado ya. Hay que notificarle a UCIS. Una persona con un ajuste de status K1 puede hacer un permiso para ir a la República Americana. Claro, un permiso de viaje. Cualquier persona que somete una solitud de ajuste puede solicitar un permiso de viaje. Ok, bueno, seguimos respondiendo preguntas. Nos quedan 18 minutos de programa. F2A, República Dominicana, 21 de marzo. ¿Cuándo podía tener cita? Yo diría que como un año y medio más o menos. Dice Evangelita, soy de Sobrelo 22, me llegó la cita se reúna. Felicitaciones, mi estimada, me alegro muchísimo que las cosas estén avanzando. Buenas noches, cada uno aprobada en enero, NBC en febrero y aún no nos llega la carta de embajada. ¿Qué podemos hacer? Es normal, desde R.D. No sé a qué carta de embajada usted se refiere, le recuerdo que usted tiene que crear un perfil y hacer la solicitud de la cita. La cita ya a la embajada no la aprueban directamente, sino que usted tiene que solicitarla a través del sistema. Dice Alejandra Flores en un super chat, muchas gracias. Estuve en mi cita de huellas el, imagino que es el 2 de mayo o el 5 de febrero, pero asumiendo que lo está poniendo en formato gringo, sería el 2 de mayo del 2022. Tengo 2.45 hoy, pero ahora mi hija llenó la petición. Cuando reviso mi caso, me dice que Uzi está revisando mi caso. ¿Cuánto tarda esto? Bueno, los casos de 2.45 hoy tienden a tardar un poquito más. El tiempo de procesamiento de un ajuste convencional tarda unos seis a ocho meses más o menos. En este caso, yo entiendo que podría tardar un poquito más. Igual se puede resolver en ese tiempo, pero considero que podría tardar un poquito más. y en serio, la gente que llaman tanto, pero ¿será que a este celular le pasó algo? Que la gente no quiere llamar. Ok. Vamos a seguir respondiendo preguntas entonces. A mí me gustan más días de esa llamada porque como que me relajo un poquito más. Buenas tardes, Ariel. No, es Ariel, es Aries. Soy beneficiario de una y 130, aprobada en 1995. Viví en Estados Unidos, pero nos regresamos a México desde hace 25 años. Puede entrar a Estados Unidos de alguna forma bajo el amparo de 245i. la 245i no es un amparo para entrar. 245i es un amparo para que si usted está en Estados Unidos, no ha salido, bueno, aunque haya salido, luego de, bueno, a ver, a ver cómo lo pongo esto. O sea, usted tiene que estar dentro de Estados Unidos para poder tener este amparo de la 245i. No es que si usted está afuera puede entrar teniendo la 245i para resumir cuentas, para hacerlo, para utilizar un lenguaje un poquito más sencillo. Hola, soy la peticionaria, no trabajo, puse dos household members, mi hija y mi hermano, pero ya el 2021 mi hija da con sus taxes donde pongo un mensaje y quiero utilizar solo a ella cuando llegue la cita. En el área de los household members, usted sube una carta a cada uno y ponga que ya no serán utilizados porque no son necesarios. saludos a la gente de Instagram, estamos en vivo por YouTube. Buenas noches, Arias, soy F4, seis pasos aprobados en marzo de 2020, para cuándo cita puede ser pronto, yo imagino que dentro de los próximos tres a cuatro meses. Buenas noches, soy R1 de República Dominicana, mi caso está en California, 7 de octubre del 2021, hace algunas semanas, esa fue la persona que me llamó, porque me está explicando lo mismo, Buenas noches, licenciado, mi caso sale expirado, pero el NBC mandó el caso aprobado en el 2018, me dijeron que para continuar en el caso debe escribir una carta explicando porque quiero saber si, pues, y ahí se quedó. No entendí, mi estimadición. Dice que sí puede revisar su caso, 14.04. Eso no fue lo que yo vi ahorita. Revisenme caso, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, esto es un caso, categoría F24. Este caso no está aprobado. Este caso tiene un requerimiento desde el 19 de octubre del 2021. Primero en julio le dijeron algo, no sé si fue corregido, luego en octubre le dijeron que tenía que resubir el certificado de Manuel. y cuando entramos eso no se ha proporcionado. Usted le pidieron un acta de nacimiento del household member, del miembro del hogar para confirmar su relación con el peticionario, pero eso no se subió. Ese caso está parado por eso. Ese caso está pendiente desde el año pasado por esa causa. Es un caso de lo que a mí me me duele porque una gente perde un año, dos años por errores tan simples. Tienen que buscar ayuda con ese caso, mi estimada, porque ese caso lo han llevado muy mal. Ese caso está pendiente por una documentación desde octubre del año pasado. Y ya vamos por mayo. Dicen un superchat, buenas noches, revisión de casos por favor, F2B, febrero de 2020. Me puse al día siguiendo sus instrucciones. Tengo cita en junio. Si usted tiene cita en junio, ¿para qué usted quiere que yo le revise los seis pasos? O sea, ya se supone que se lo aprobaron y le asignaron cita. Tiene algún sentido eso, pero vamos a ver. Te hizo un superchat, vamos a ver. Vamos a ver. Si ya usted tiene esto aquí listo, esto no hay que verlo. A menos que usted desea ver si lo que había que actualizar se actualizó o algo así. En este caso, F24, o sea, F2B, con seis pasos aprobados el 21 de febrero. Mire, ya van por finales de febrero. ¿Qué usted quiere que yo le revise? Por ejemplo, el certificado de la policía. Veo que el 20 de mayo usted lo submitió. El pasaporte, imagino que está bien, que no lo han cargado. Y vamos a ver si actualizaron la información de taxes de Yudelka. Subieron el 20 de mayo. El income tax, W2, muy bien. Y Yocati. Veo también que subieron los asuntos de ellos. En este caso parece que está bien. Yo no veo ningún problema. Vaya su cita y suerte. Uy, 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 prioridades en febrero 2020, pero ya tengo cita, aquí tengo cita, aquí tengo cita, solamente me falta la parte del examen de médico y la cita. ¿Y cómo le ayudo? ¿O solamente llama para informarme eso? Sí, no, no, aquí en el chat también te dejé las informaciones porque seguí a piedra de letra tus tutoriales para actualizar mis documentos, ya que lo había subido en el 2020, fue que subí los documentos, entonces para que revise por favor y me diga si hay que cambiar algo más. Bueno, yo creo que ya yo vi su mensaje y creo que le respondí, pero bueno, yo voy revisando eso por orden. Sí, porque por el delay de la transmisión, lo que tú me respondes no me ha llegado a mí, así es. Exacto, pero ya usted sabe felicitaciones y suelten su cita. Gracias. La gente de Instagram, estamos en vivo por YouTube. Mr. Luzón, ¿puedo explicar previamente en qué condición queda una persona que hace ajuste de estatus con residente luego de transcurrir los seis meses? Yo he aplicado eso como doscientas cincuenta mil veces. Vaya un video en mi canal que se llama ajuste de estatus por residente, y ahí yo explico todo eso. Y hay otros videos, hay como treinta y cinco, cuarenta, dentro del playlist de ajuste de estatus y usted la puede ver todas. Aries Luzón, buenas noches. Buenas noches, Aries. ¿Con quién tengo el gusto, es de dónde y cuál es su pregunta? Sí, es Jennifer Rivas. Ya yo le hice la pregunta por el chat y usted me contestó, pero hay una parte que no entiendo si es posible. ¿Qué usted me preguntó? Le decía que soy K1, aprobada en enero. NBC nos aprobó en febrero, pero aún no nos llega la carta autorizando a la embajada a hacer la cita. Entonces, esa es mi confusión ahí. Escríba a la embajada. ¿Usted tiene un correo? ¿Usted está segura de que tiene un correo? ¿Usted le ha llegado notificaciones del NBC cuando recibió su caso y todo eso? Todas las notificaciones si nos han llegado. La única que no ha llegado y la última notificación que tuvimos fue en febrero y la única que no ha llegado es la embajada autorizándonos a hacer la cita. Bueno, pues escríbale a la embajada, vaya al área de contacto y escríbale un correo. Ok. A través de la... ¿Usted le dice que usted está esperando para ver qué yo le dicen? Porque regularmente ese retraso no es tanto, como muchos son dos o tres meses, de febrero para acá hay mucho tiempo. Es mucho. Pero escríbales para por lo menos asegurarse de que todo está bien. Si no, si tiene que esperar un poquito más, pues lo espera. Exacto. ¿Me puede, por favor, si es posible, confirmar el correo al que le voy a escribir? No, no. Escriba por la página de contacto. Vaya a la... Escriba a contact form de la embajada de Santo Domingo y escriba por ahí. Ok. Contact form de la embajada de Santo Domingo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Aries Luzón, buenas noches. Buenas noches desde Cuba. ¿Cómo está usted? Bendiciones para usted y para toda su familia. Igual. Bendiciones. Cuénteme cómo le ayudamos. ¿Qué sería? Pues sería que me revisara mi caso, que está por cáncer. ¿Que está por dónde? Que me revisara mi caso. ¿Pero el caso suyo está en el NBC o está en ONSIS? Está en el NBC. Bueno, mire, yo no reviso casos por aquí. Yo voy a hacer una excepción por usted, porque usted debe estar llamando de Cuba. Yo sé que es difícil. Pero por esta vía yo no reviso casos. Los casos se hacen otra vez en el chat. Pero voy a hacer una excepción. Déjenme ponerla. Oye, mire, hay que perder mucho tiempo. Díctenme el número de casos para entrar, por favor. Esperece, esperece, esperece. Que le acabo de quitar el altavoz. Dígame ahora el número de casos. ¿H-A-B? Siga. Ajá. Y el invoice. Espere, me da un momentito. Dígame el invoice ahora. Y veces, y veces sea, ¿verdad? Cuatro ceros y después de ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Necesito que me ayude con el tiempo, porque estoy haciendo una excepción con usted, pero necesito que me ayude con el tiempo. Cuatro ceros y después de ahí. ¿Verdad? 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 Veintiocho. Dos dieciocho termina. Ok, usted como que está durmiendo. Ay, Dios mío. Espere, déjame un momentito. Espere, me ve si... Cinco nueve. KXTBWC. Vamos a ver si esto entra. Ay, me está dando un error, mi estimada. Necesito que me lo repita una vez más, por favor. El número de caso y el invoice. Pero necesito que me hable un poquito más fuerte y que me lo dicte un poco más rápido. HAV. Esa parte ya la tengo. 2021. Después de ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Y el invoice. IBCC A. Cuatro ceros. Y después de los cuatro ceros. Escríbame, escríbame, díganme los... Espera, escríbamelo por WhatsApp y yo lo revise en un rato. Voy a tomar su número y lo voy a revisar. Ok. Ay, 49.17, señores. Por eso es que yo no reviso cosas por teléfono. Porque tengo que para que la gente me lo dicte y que lo busque y que pierda tiempo. Y mire, dura demasiado tiempo ahí. Por eso que yo le digo que me escribe eso por el chat. Mira todo el tiempo que perdí yo ahí. Dice por acá. Tuve mi cita de huellas. Ah, pero eso yo... Eso no. Eso yo lo vi ahorita. Pensé que era un super chat nuevo. Dice, bueno, ¿sabes si hay cita para F2A en Perú? Para todas las categorías y en todos los países hay cita. Saludos a Arias. Quiero saber luego de que el caso llega al país, ¿qué tiene topalda para la cita? Depende de qué categoría estamos hablando y depende de qué país estamos hablando. Tiene que decirme categoría tal y dedicarme al país porque dependiendo de la categoría y dependiendo del país, la respuesta va a ser totalmente diferente. Me calificaron para Visa T. Mi mamá es mi peticionaria, pero ella por error de apellido le enviaron un request. Respondimos hace dos semanas. ¿Cuánto puede tardar una respuesta? Hasta 180 días, mi estimado. Hasta 180 días. Eso puede tardar la respuesta. Vamos a ver. Aries Luzón, buenas noches. Buenas noches, Lisen. Cuénteme, ¿con quién tengo el gusto? ¿Desde dónde? ¿Y su pregunta? Le habla Ariel, de Santo Domingo. ¿Se se llama Ariel, como mi hermano? Un placer, Lisen. ¿Cómo está? ¿Cómo está bien? Yo bien. Cuéntame su pregunta, mi estimadísimo. Lisen, mire, yo tengo un amigo que es mi mejor amigo. Su mamá lo pidió a él. Y yo quiero que usted me verifique el caso de él, por favor. Concha, pero Bau Hill no tiene oficio. Bau Hill no tiene oficio. Señores, vaya y sigan... Deme un segundito, mi estimado. Vaya y sigan el canal de Bau Hill, que ella es muy buena. Muy buena, muy buena. Así que le invito a que sigan su plataforma. Sí, envíame el número de casos para evitar de lo fatal. Sí, mi hermana Marilene Gilballo. Sí, sí, para que también aprendan. Es bueno escuchar a todo el mundo. Dígame usted ahora, mi estimadísimo. Él dice, yo tengo un mejor amigo que su mamá lo pidió. ¿La pidió? ¿Lo pidió a él? Sí, mi hermano, pero es que por aquí no reviso casos. Ya lo he dicho. Usted me lo escribe por el chat y por ahí entonces revisamos. ¿Por qué no puedo perder tiempo que me estén dictando casos por teléfono? Ah, no hay problema. ¿Le hice una última pregunta? Sí, dígame. La pregunta sí se la puedo responder, dígame. Yo soy usted que diga por mi esposa en Ciudadano. Sí. Ella me pidió en septiembre del 2021. Entonces, mi caso es de Texas. Todavía no me han aprobado. Más o menos, ¿en cuánto mes me aprobarían? En Texas. Vamos a ver qué dice Texas. Usted puede conseguir esa información también, pero vamos a buscársela. Y 130, esposa de Ciudadana en Texas. Y aquí dice que son 11.5 meses. Usted calcula como para... Deberían estar aprobando como para octubre por ahí de este año, más o menos. Ok. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Tengo una pregunta. Ok. Ariel Luzón, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Cuénteme, estimado, ¿de dónde me llama y cómo podemos ayudarle? Eh, de Nueva York. Este... La pregunta que le tengo es, si yo soy ciudadano americano y yo tengo un hijo aquí en Estados Unidos que él entró con visa B1-B2, pero él se quedó aquí en Estados Unidos. Yo le puedo hacer la ciudadanía por medio de la ciudadanía sin necesidad de hacerle el trámite de residencia. No, mi estimado. La ley dice la sección 320 que su hijo tiene que ser admitido como residente. Tener 18 años o menos y vivir bajo la tutela del padre o madre que es el ciudadano. Pero, ¿está con visa ahora mismo? No, no, no. ¿Es el ciudadano estadía? Con visa no puede, pero usted puede hacerle su solicitud de ajuste y cuando le obtenga la residencia, entonces se calificaría inmediatamente bajo la sección 320 de la ley de inmigración. Ok, muchas gracias entonces. Ya usted sabe. Había equivocado con eso, la gente entiende, pero bueno, ya aclaramos esa situación. Señores, ya tenemos una hora y cuatro minutos, ya nos vimos. Cuídate por ahí, corazón, cuídate. Señores, vamos, ya me tengo que ir, ya tenemos una hora y pico. Gracias a todos. Ay, otro super chat. 4 con 25. 44, 25. Déjenme responder este super chat antes de que hagan otro para poderme ir. Soy R5, 6 pasos aprobados, 5 de mayo de 2022. Mi DS se puso que no me han negado visa, pero me han negado dos visas de paseo y también tengo que renovar el pasaporte. ¿Debo esperar que llegue la cita o qué debo hacer? Esperar que tenga cita y solicitar la reapertura para que pueda modificar, tanto agregar lo de sus dos negaciones como la información del nuevo pasaporte. Señores, un fuerte abrazo, pasenla bien, gracias a todos por la sintonía de siempre. Nos vemos en una próxima transmisión. Recuerde que no vemos miércoles y viernes por el momento. El trabajo nos impide, nos dificulta mucho esto, pero lo seguimos haciendo de corazón para que usted siga aprendiendo y pueda tener acceso a información sin necesariamente tener que pagar. Aquellos que deseen nuestros servicios tienen los números de contacto en la descripción del video. Un fuerte abrazo para todos, pasenla bien y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, buen fin de semana.